Va a ir nuevamente a un costado, despejaba al frente de Marciglia, a ver quién lo intenta. No le va a llegar a la pelota ahora, sobre la mitad de la cancha, Chen. Despejaba la pelota. Ven a probar el mega secreto de KFC para chuparse los dedos. Intenta marejar la pelota, cuidadito a ver qué hace Marco Sánchez. Intentaba, pierde la pelota, Roberto Chen la va ganando, controla ahora por parte del equipo. Ahí está este Garibaldi, contando cómo se mueve, cómo se mueve la tabla. David Eduardo ya tiene, bueno, hasta el momento Costa del Este tiene 31 puntos. Estaría en semifinales directo a la señal de Esteve Mas, a ver si el árabe hace el milagro de esa recuperación y estar en la siguiente fase. Roberto Chen cambia juego colocando la pelota.